Hoy día 26 de enero del año 2022 y les digo la fecha porque hoy hace cuatro años que se presentó a la ciudadanía el plan de modernización Ciudad Real 2025, que visto lo visto, bien podríamos calificarlo hoy, después de cuatro años, consumido más de la mitad de su periodo de ejecución como el plan de mentiras Ciudad Real 2025. No se ha puesto ni un solo gramo de cemento ni de asfalto en Ciudad Real con los presupuestos de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, del Gobierno de España, en aquellas inversiones que dijeron que se iban a desarrollar, todas ellas tendrían que estar terminadas en este año 2022. Mañana tenemos pleno, pleno ordinario del mes de enero, en el que llevamos dos mociones, dos mociones que tienen que ver con el futuro de nuestra ciudad y con la situación de abandono que tiene Ciudad Real. Una en relativa a los terrenos deportivos de las instalaciones del Doncel. Y también llevamos otra moción relativa a la situación que se está viviendo en el servicio de alta velocidad de Ciudad Real, en los servicios Avan, fundamentalmente, pero en todos los servicios que tienen parada en Ciudad Real. Paradas que se han ido disminuyendo en los últimos tiempos.